Arcadio Méndez Hurtado, presidente de Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo, lamentó que el gobierno de Michoacán haya determinado entregar plazas a normalistas, a pesar de ya no estar contemplado por la ley, y del daño que han generado a la población con sus movilizaciones. Pues muy mal, porque para qué estuvimos tanto sufriendo nosotros, para que terminen concediéndoles lo que quieren. Nosotros tenemos muchas pérdidas y mucho daño a toda la ciudadanía con sus manifestaciones, y resulta que van a salir con lo que quieren, yo lo veo mal. En entrevista, dijo que tan solo a su empresa transportista, los normalistas le han generado pérdidas hasta por un millón de pesos mensuales, con bloqueos y secuestro de unidades, cifra que se incrementa considerablemente cuando les queman algún autobús. Pues hablamos de un millón de pesos mensuales, que hemos perdido con respecto al año anterior, por la toma de algunos autobuses que ya no podemos cubrir el servicio, ese es un motivo, o los bloqueos donde ya no nos podemos mover nadie. El empresario transportista lamentó que la Procuraduría de Justicia del Estado no haya dado respuesta de ninguna de las miles de denuncias que se han interpuesto por secuestro o quema de unidades. Yo tengo 22 años en Parico, ni no hemos dejado de presentar denuncias. Nosotros lo hacemos porque el pretexto es que dicen, ¿cómo quieres que actuemos si no hay una denuncia? La presentamos y no tenemos la respuesta que quisiéramos. El pasado 19 de enero, el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, informó que los cerca de mil normalistas egresados que fueron contratados por la Secretaría de Educación en el Estado, y 56 egresados del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, obtendrán claves ilimitadas, lo que los lleva a permanecer frente a grupo por tiempo indefinido. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.